...que no te importó desde el principio nada. Mirá, te voy a decir una cosa. Yo me he afectado a un modo histérico, no como guardiana del mundo. Yo no formo parte de las mujeres esas que quieren solucionar todos los problemas. A mí lo que me gusta de la mujer es la sensualidad, la locura, las hormonas. Me derrimen las guardianas del mundo. Pobre tu marido. ¡Qué aburrido que debe estar! ¡Me cago en lo que no pensás de las mujeres! ¡Me cago rápidamente en tus opiniones! ¡Aullá! ¡Aullá, loca de mierda! ¡Aú! ¡Aú! Mirá, ¿qué hago con esas flores? ¡Qué pasa, madre, loca de mierda! Sí, realmente sí. En diciembre cuando la hicimos quedamos muy contentas porque vinieron más de 100 personas y ahora la volvemos a repetir y nuevamente, bueno, tuvimos nuevamente 100 personas y la gente se va contenta, se divierte, pasa un rato. Bueno, ¿hace cuánto están preparando esta obra? Sí, bastante ya. Bueno, a ver, Patri, ¿qué estás más? Y nosotros comenzamos con los ensayos el año pasado, en julio más o menos, del año pasado, la presentamos en diciembre y bueno, y ahora repetimos para la gente que no han podido venir a vernos y el 7 de julio la llevamos a San Jerónimo del Souser. Dos. El 2 de julio. Perdón, 2 de julio. Bien, recordemos que el taller de teatro está acá en San Galos Norte, ¿no? Sí, sí. Y nosotras somos las que lo integramos porque no se han sumado más gente. O sea que estamos, comentame los nombres. María José, Patricia, Silvia, Patricia, Marcela. Muy bien, ¿cuántos días ensayamos? Ensayamos una vez a la semana, es el taller, de dos horas, dos horas y media y bueno, ya ahora cuando terminamos con esta, el 2 de julio, que nos vamos a San Jerónimo del Souser, ya vamos a empezar a preparar otra obra para presentar a fin de año. ¿Ansiosas? Sí, la verdad que nos gusta y nos divertimos mucho sobre todo eso. Nos divertimos, la pasamos bien y tenemos una profe que también nos banca, que las... Bueno, profe, un éxito hoy. Sí, muy bien, muy bien. Vino la misma cantidad de gente que en diciembre del año pasado cuando estrenamos este trabajo, así que muy contentas. Muy bien. Entonces, que estén atentos y que si quieren sumar, ¿puede sumarse? Sí, sí, sí. Sí, sí, están a tiempo todavía, sí. Precisamos varones. Precisamos varones. Un llamado. Poder hacer obras más completas. Sí, llamado a la semana. los que se quieran sumar, entonces. Sí, sí, estamos todos los jueves de 19 a 21 horas acá en el Centro Cultural Doctor Raúl Crania. Que yo soy la única con responsabilidad en esta institución. La única que piensan los chiquitos. La única que piensan la llave de la extensión. La única que cuida el fichero. Mi cargo, mi cargo no es un cargo pasivo. Mi cargo es un cargo de una enorme responsabilidad. Y no sé, no sé hasta qué punto voy a poder continuar con esta faz, como si cada una se ocupara de lo que le corresponde. Bueno, vamos a poner en el temario de la cosa de la unión. Ponerlo. Ponerlo. Punto número uno. Susana Rivarola es la única con responsabilidades en esta escuela. Punto número dos. Susana Rivarola es la única que se preocupa. Punto número tres. Punto número tres. Punto número tres. Perdóname. Bueno, podríamos ir directamente al punto número tres. Susana Rivarola es la mejor del mundo mundial. No sé, ¿qué te parece como directora? ¡Que llego a matarte! ¡Que llego! ¡Vá, Rivarola! ¡Agrigado, agregado! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Vá, Iván! ¡Siempre peleando por pedo y dueño! ¡Lleva! ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta!